Ya la verdad estamos bien contentos, creo que no solo yo sino todos mis compañeros dentro del país siempre es un placer y un honor brindarme para el público de aquí porque es público que sabe de lucha y ya saben que eso es lo que a mí me gusta. Algunas veces se nos limitó en cuanto a recursos o en cuanto a la lucha que se puede dar, pero mañana, mañana yo creo que todos nosotros vamos a demostrar un ritmo diferente de lucha al que todos han visto en el Juan de la Barrera. Así que recuérdenlo, mañana verdadera lucha libre con The Crush, con la rebelión y con esas tres palabras que yo se los prometo, mañana habrá lucha porque Daga es lucha.